¡Muy buenas chanales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Siege! Sí, acabo de actualizarse el Rainbow Siege, pero bueno, gente, me hace muchísima ilusión y además lo digo desde el corazón hacer este reaccionando, que por cierto debería haber llegado, debería haberlo grabado el domingo pero entre una cosa y otra, pues no pude ¿Vale, gente? Pero bueno, vamos a reaccionar a IlloJuan jugando Rainbow Siege jugó hace cosa de dos meses estuvelo viendo... estuvelo, madre mía, madre señor ¡Aiga! ¡Aiga! ¡Aiga paz! estuve viendo el directo cuando lo hizo, pues también te digo muy poquito, la verdad, porque quería verlo soy más de ver, IlloJuan, si veis esto, soy más de ver los vídeos o los directos resubidos en YouTube, la verdad, soy más de vídeos o directos resubidos, es que cuando os hacéis los directos, pues no tengo tiempo, la verdad. Así que bueno, gente, vamos a comentar este reaccionando de aquí, como ya sabéis este mes se van a venir cuatro reaccionando, el primero fue a Vegetta, el segundo fue IlloJuan, el tercero será Willyrex y el cuarto... bueno, el tercero creo que será Willyrex, ¿vale? Porque además voy a aprovechar que jugó hace relativamente poco a Remus y Siege y pues eso, ¿vale? Desde aquí voy a agradecer obviamente un buen ratito de 3.000 likes en el de Vegetta no lo he mirado, pero creo que sí que se llegó a ese retro like, no lo sé, pero bueno amigo, vamos a darle, antes de empezar decir que IlloJuan es de esas pocas personas en internet que me hacen mucha gracia, literalmente puedo llegar a llorar de la risa, de hecho en su momento tenía o hacía reaccionando en directo a vídeos suyos y literalmente acababa llorando de la risa ¿verdad? Era una locura pero bueno, vamos a darle, coñito En este caso dice, vuelve a competición pura Un vídeo de hace dos meses Me vi un cachito, vale, justamente voy a verme Esta, que es un cachito de la partida que vi Pero bueno, vamos al lío, va a comentar algo Que es sobre todo el tema del modo streamer, vale Así que vamos a comentarlo, vamos a verlo mejor dicho Pero da igual, si yo oculto mi nombre Pero ellos no, que tontería, ¿no? Deberíamos ocultarlo todo Y tampoco es plan aquí de escuchar Tío, esto Esto lo hablaba yo con el André, tío Sobre todo con el de Izeta, pero y yo Vaya mierda llegar a este punto, ¿no? Os pongo un contexto Y es que, bueno, estuvieron haciendo el stream sniping O eso creo entender por el contexto como tal Y decidieron, pues, hostias Cuando iban a buscar partida, quitar La pantalla para que no se viera la gente como se metía Para jugar con ellos, ¿vale? Y van a hablar justamente de eso, de la mierda que es El hacerse conocido, porque, joder De jugar normal con alguien, a tener que Verse con esta gente Que más que te hace, buscarte en partida Para joderte, para hacerte lo que sea Para no disfrutar del juego Yo cada día le he cogido más asco a la gente Total, ¿eh? Me pasa, ¿eh? No tanto para la calle, como para una foto Como para... Eso yo no tanto A todos Que pasan estas cosas de... Cuando estás comiendo Pasan estas cosas de... Esto un poco sí Y además os contaré, gente, también Ya sabéis que yo para el tema relacionado Eso hay mucho de también contarme mi vida Porque, bueno, pues si no, políticamente Os pongo el link de su vídeo Y vais a verlo, la verdad Pero sí que es cierto que esto a mí Me sorprendió un poco bastante En mi experiencia, ¿vale? Fui al Burger King hace cosa de unos cuantos años De hecho, joder, pues fue mucha otra pandemia Igual hace cosa de 4 o 5 años ¿Qué ocurrió? Fui al Burger King Estuve y comento con unos amigos Unas amigas tal y cual Y de repente cuando ves el Burger King como tal Me para un grupo de unos 6 o 7 chavales A hacerse una foto Que estaban esperando Me estaban mirando Cuanto estaba comiendo Y estaba esperando que me fuera Para hacerse una foto Y me quedo como joder Me hice la foto sin problema Hostia, que guay No sé no sé cuánto Y luego puse a pensar Hostia, tío Plan, ha estado gente aquí mirándome Porque sí y tal Y yo aquí tranquilamente Joder, que no estaba haciendo nada Primero que se me sacó un moco O algo así O yo que sé O simplemente estoy Coño, no estoy enérgico Esto puedo estar tranquilamente Porque estoy en mi vida privada como tal Es decir, que no me apetece que nadie Coño, me espere de una manera como tal Digo, y unos chavales que mañana Están aquí viendo Esperando Y, ¿sabes? En verdad era así Diciendo, que hemos estado viendo Y hemos esperado a que acabaras de comer para tal Porque justamente Terminamos de comer Yo tranquilamente Me voy para la puerta Justamente para Te lo juro Era un grupo de 6-7 chavales Luego salimos Y era otro grupo de tantos Digo, chacho Para la gente, ¿soy coño? En fin En precio raro, la verdad En precio raro De esto de no salir tranquilo Y mira que soy un minuto ¿Vale? Que, joder Que tampoco Soy muy conocido Y que, joder Que estima vivo en Badajoz Que es una ciudad Un pueblo grande Vaya Cosa de que estás jugando a algo Y que de repente Ya no puedes jugar como antes Porque hay niños Y chavales Que quieren ¿Sabes? De hecho Hay juegos que es infumable jugar O sea ¿Cuáles por ejemplo? El LOL Este Sí, sí El LOL De hecho no De hecho en el LOL Gente que sabe jugar Tal y cual Te dice literalmente Que da igual Que a ti te hagan el 3D Por ejemplo en League of Legends ¿Por qué? Porque tú tienes un minimapa Y si tú tapas el minimapa Vale, ya no sabes información Eso es cierto Pero Si tú juegas bien Vas a guardearte Vas a hacer todo Si tú te has guardeado bien Es decir Guardar de pronto Bueno Unos totem de visión Para que sepas cuando alguien te viene Es diferente Ahora En un tipo de juego como esto Cuando Las rondas duran tanto Que son 3 minutos Hay varias plantas Esta es una posición En la que tío El otro día jugando O grabando un rostro de Amon Estaba en una posición Bastante atípica Y vinieron a dronearme 3 drones a esa posición Y hasta que no me vieron No se fueron de ahí De hecho Eran 2 tíos droneándome Y otros 3 puseándome Y fue como Joder tío Digo Vaya limpieza Me han pegado ¿No? Digo Que raro Al finalizar la partida Me viene el sujeto Al chat Me dice Caramelo Ha jodado En la partida anterior Contra mi hermano Tranquilo Yo me quedé como Ya claro Me tengo que fiar Ahora mismo De la palabra De tu hermano Tú ya Son cosas que Me reachan La verdad Bueno Hoy no Hoy no Porque se ve eso Pero tú Te pones de seguido Es muy fácil De hecho De aquí lo puedo decir El 100% de las partidas Que yo juego con mi nombre 100% de las veces Que saben quién soy yo Literal 100% de las veces Y eso lo compruebe Hace Bueno Hace ya muchísimo tiempo Y ya era infomable para mí Llegar a jugar Con mi cuenta principal Yo no jugaba Porque cada vez que jugaba Era 100% de las veces O sea O en mi equipo O en el otro Había algún español Que me conocía O hispanohablante Me conocía Y que Puede ser buena gente Pero no puede serlo ¿Vale? Porque es así Y hay este tipo de gente Que Quiere ir a por ti Quiere matarte Y decir Jaja He matado a Caramelo Jaja O picarse contigo Simplemente por lo que sea Literal O sacarte mierda Es una locura El Warzone El WoW Realmente El WoW Realmente cualquier juego competitivo Igual que por ejemplo En el Warzone Perfectamente Claro En el WoW No lo sé La verdad Porque tampoco No lo conozco Pero por ejemplo En el League of Legends Si que es cierto Que da igual Bastante igual Que tan en el G-Nighting Porque yo lo he comentado Tú te guardas la zona Y ya está Tú por ejemplo Juegas al LoL en directo Y no te pasa nada ¿No? Bueno Alguno cae Pero como estoy haciendo yo Una cosa ahora Que es más troleo Que otra cosa Pues se joden Yo más que yo Sí que sí La serie que está haciendo él Creo que Bueno Que la he cogido De la idea que tiene él La voy a hacer yo La he copiado un poquito De hecho lo comentaré Cuando haga la serie Es que voy a jugar Con todos los personajes De Remus y Siege Bueno Es una idea No la he cogido del todo Pero es una idea ¿Vale? Voy a jugar con todos los personajes De Remus y Siege Por orden alfabético Aunque la modificaré ¿Vale? Porque él está jugando Jugando con todos los personajes De la A a la Z Como para mí es un puto coñazo Pues voy a hacerlo de otra manera La verdad O algo así Pero está guay Lo que ha hecho Canegro A Canegro sí que lo veo bastante Aunque suele ser más envidioso En el Rush por ejemplo Es infumable Por ejemplo Ya me Vale De hecho Joder Lo siento mucho prepararlo Pero claro Es una cosita Tanto como tema Cojonudo De verdad En el Rush Me acuerdo yo Que una serie que hicimos Que justamente Era una serie Que tenemos que hacer En el resto tal y cual Y justamente Cuando fuimos A rellear a unas personas Intentaron rellearnos A nosotros Justamente esperaron A que nos fuéramos de la base Para venir a rellearnos Fue como Tío ¿Sabes? También te digo Que me enteré De que nos iban a rellear Por el chat Pero tenté no mirarlo Y en fin Que a prateras Esmeralda Que guapo ¡Ojo! Madre mía vaya Es el nuevo Este que juega Es el mapa De Casas in Cree Si tío E1 E1 No sé si habéis jugado Al Hitman Al último A Casas in Cree Y hay una Que a mí me jugó Conozco yo Juan Desde hace muchos años Desde antes De que se hiciera conocido Joder Por los vídeos Entre otros muchos Uno que se me quedará Siempre marcado En el que Obviamente estaban En su casa La casa de su padre Intuyo que se tiene No me recuerdo En la que estaba jugando Con el Whisper Challenge Se llamaba La raqueta esta Que daba chispazo Y se le acercó El Marcos Al Andrés Para darle un chispazo Andrés no quería Y dijo la mítica frase esa De Marco Patá Uff Que grande Y eso Con muchísimas cosas Lo conozco de hace Muchísimos años A compañía Pero solamente De internet Como muchos Este mapa a ti Me da como vibras raras Como que no te gusta Y vuelvo a repetir Esa es la poca persona En la que puedo llorar De la risa Descalificado por penoso Este mapa es más De sniper ¿No? ¿Y tal? ¿Sí? ¿Tú crees? Por la cara ¿Sabes? Porque sí No tengo amigos Ni he metido la churra Igual que en el Fortnite En el Fortnite Jugarlo Uff Qué piriza No me quiero imaginar Una persona que juegue eso Competitivo Y sea grande A ver Es que también ten en cuenta Nosotros jugamos a los juegos Por entretenernos Simplemente Pero el que se dedica Profesionalmente ¿No? A Lo que tú dices Juega todos los días Para subir de elo Para subir mmr Y le toca gente Que le toca los huevos Hostia Vaya fuerte Yo me desesperé Yo Por eso actualmente Tengo cero paciencia Cuando me encuentro en español En mi equipo En el auto Digo Madre mía A ver A ver qué tal Ya de primeras Mi primera impresión es Mala ¿Vale? Como tiene otro equipo Es mala Porque Como sepa Que estoy O que soy yo Va a venir a buscarme en directo Porque solamente juego A R6 en directo Porque es como tal El contenido Es una locura La verdad El primer pensamiento Es negativo Ya pero bueno Aquí envaneamos chavales O sea Suelen entrenar en equipo Y eso también Sí, sí Es cojones No se ve a cuántos Estamos jugando Pero son cinco jugadores En premade No sé Pero claro Tienes que conocer El mapa Pero guambe Es Tiene un disco Es verdad que Bull Se parece cocaínoma No No lo he visto A ver Chalecos Chalequitos Chalequitos Me falta uno Me falta uno Me falta uno entonces No Ah coño El André Chavales Chavales robots ¿Y quién es el André? Robo, robo, robo Ah magnum Bueno Siempre es el magnum ¿Magnum es? Tienes que ver He matado uno Gente, de primeras Hay que entender Lo que han dicho antes Prueba en el juego De hecho creo que era por promoción Me parece No sé si era por promoción La verdad No lo sé La verdad Posiblemente porque si No lo recuerdo Que lo he dicho Que hay que entender Que juega una vez que hará mucho tiempo Así que tampoco No he quedado Tampoco espero que hagan demasiadas cosas A nivel de espectacularidad Y tal Pero bueno A ver También hay que entender Que está jugando contra gente Igual que ellos Que van a empezar a jugar como tal ¿Vale? Porque el MMR O el nivel de Camareo ¿Cómo va? Que te mata Venga Si pongo dos está mejor, ¿no? No Es lo mismo Pero es normal Es normal que no se sepa Yo al principio también pensaba Que reducía más la La movilidad Pero no tiene sentido Y ahora entra para abajo Entra para abajo Y lo que hemos comentado Que el MMR O los puntos de habilidad Como tal Se reinicia ¿Vale? Si no juegas durante mucho tiempo Joder hermano No me sé el puto mapa A ti Abajo están Al menos uno Grande que negro Grande El padre Hay una escena de esta partida Que por eso la he cogido La he cogido esta partida Le mola mucho Lo subeis cuando están en ataque Y Caneco entra por una pareja Es como muy sublime Sublime Literalmente la palabra es sublime Llegamos ya en 12 minutos Acaba de empezar el gameplay Madre mía Lo que hablo Sorry Ahí había uno Ah, lo he visto Hay uno con el escudo Por favor Bueno, pero Ey, haciendo prefire todo Que grande Ahí Vale Eh, buen prefire En verdad Lo malo es que no se sabe el mapa Pero Aquí, André Mira, al menos Te digo Marc ¿Estás solo de la escuda? Sí, está solo ¿Damos la vuelta? Estáis abajo vosotros, ¿no? No, está con el del francotirador Tiene Blackfear Tiene Nakali Se ha llevado a uno Para la Vakiria Ha muerto Sí, que hay uno Vale Está un toque el del escudo Vale He cruzado al del francotirador Casi me ha dado Vente de André que te ven, ¿no? Sí 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 ¿Qué crees que se llega por aquí? Ay Los tiene ahí arriba ya, eh Puta Dos pa' tres Mira, 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 arriba No veas, tío Vamos ¿Ese es el escudo quién es, tío? Voy, voy, voy No sé quién es el del escudo, tío Pero qué pereza El escudo según te escucho en las montañas Esa es la que No se muere, hermano Dios Chicos, pero es una batalla O sea Pero no ruséis O sea No, pero ellos al del escudo Ya le habíais hecho daño, ¿no? No Sí, sí Al del escudo le he tirado dos granadas Le he cosido bala Hay que separarse Yo creo que en este juego siempre Lo de atacar en sándwich y tal Es importante Sí No, pero es que no tienes André es el táctico Ya, pero coño Si está bajo de vida Yo qué sé, ¿sabes? Le he dado donde he podido Nada Y además que las rodillas son un punto importante del cuerpo Si te jodas las rodillas Y el del escudo, ¿cuál es? ¿Cuál no hemos ganado? Eh, no Es Blackbeard Se llama El que tiene como un escudo chiquitito en el arma ¿Sabes? Cuando apuntas Tiene como Ah, por eso han baneado todos los escudos que han hizo Un escudo grande No sé quién es Sí, es ese Sí, es ese Es Blackbeard No me he pillado la granada O sea, a quién lo referís Porque Montaña está baneado Clash también Que sí que es Blackbeard Mamá A la siguiente no nos centramos Guille Venga Parece que se ha no secado en el Blackbeard Sí Pensaba que estaba solo Por eso estaba ahí haciendo el mollo Oh, vamos a pulse con alambre Entiendo que IlloJuan Eh, para Latinoamérica Igual no es una persona conocida como tal Tiene que ser Blitz El otro del escudo, ¿sabes? Sí, por el visto me está baleado Según me parece Pero por ejemplo En España es súper conocido IlloJuan Igualmente Y lo hubiera hecho igualmente ¿Vale? Porque durante todo el año Literalmente Relaciona así A... A gente Elegante Vamos a decir así No lo he dicho Relaciona a gente conocida Solamente una vez al año ¿Vale? Que es en el mes de diciembre ¿Por qué? Hay que ser sincero Gente, en el mes de diciembre Es donde más se cobran en YouTube Ya lo sabéis El año pasado hice igual El anterior no lo hice Porque... Bueno, la verdad Pero será así ¿Vale? Ah, no Hostia, depende de algo que era nuestro ¿No? Y por eso Que igualmente lo iba a hacer IlloJuan Porque jugaba hace muy poquito Y me hace mucha ilusión verlo y tal Y como no puedo verlo igualmente mucho Que lo que lo suelo ver en vídeos Como no puedo ver todo La verdad Pues lo que hago es Me meto con Racionando Y lo grabo para el canal con vosotros Antiguamente sí que lo veía más Porque hacía Racionando Y lo metía para el canal secundario Pero... Es que no... No veo prácticamente a nadie No tengo tiempo Porque nada Y cuando tengo un ratito libre Es poco menos así Me aprirlo Porque no tengo tiempo Pero todo Que a veces tengo menos loot No sé qué pasa Me tengo los fuegos Que tengo tan mierda Estaba como apagado ¿Verdad? Apagadillo Ojo La puerta Contigo Juanito Esa, eh Vamos al tiro Como lo ha pasado Dale Canekro Quiero el smog ¿Verdad? Vamos a... Son dos Son dos Joder tío Son dos Sí ya Claro Juan Es culpa de la arma Lo he reventado Pero sí que es cierto que es un arma que tiene un pack a calcio Perdona Es que el que se ha puesto justo en línea Lo veo, lo veo Aquí, donde estoy marcando Otro más abajo a la derecha, Juan Lo has visto Abajo a la derecha Está picando, está abajo a la derecha Está en la puerta Vale, lo he visto, vale, sale a la cuenta Estaban aquí los dos ¿Está en zona de escalera? ¡Que alguien se tiene por la ventana, me cago en todo! Toma, esa bomba He salido y lo he matado Estoy bien, eh Don Pepe Mamá, Don Pepe, cómo está ¿Tanto el A's? Empanado hasta empanado el A's, eh Madre mía ¿Quién era? ¿Cuál era la que tú pillas? ¿Guille? ¿La sniper? Cali El que estaba usando ese era Cali Tío, también tiene el A's que está dentro Y lo que he dicho, el nivel de la partida va a ser bajo ¿Cómo, tío? Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like que yo lo vea o me enfado Esa es Muy bien, venga Adelante A proseguir con el vídeo ¿Qué ha dicho? ¿Que dispara? Intenta disparar en ráfaga Ni puto caso No hagas caso Y yo, Juan, si veis este vídeo No hagas caso a esa gente ¿Para qué vas a disparar en ráfaga? Anda, que va a acabar Supongo que es prrr, prrr Que no, que no Tú disparas, ¿tá bien cómo has disparado? Está muy bien Lo que no, obviamente, no controlas es el recoil Que te lo vas para un lado para otro Pero eso, te digo El recoil lo controlas bastante bien Pero lo que te pasa es que mueves mucho el ratón del lado a otro Pero realmente el recoil Es decir, las armas de normal se van hacia arriba Pero lo que te lo has bien Así que ni caso Ah, está jugando una no igualada esa Una no igualada o el newcomers No sé qué es esto Es que no sé cuál A ver, casuales 9 porque son 2 y 2 Y ya en rankings son 3 3 rondas de cada bando Y son importantes, ¿eh? Te reanimas ahora ¿Quién es Luke? Aquí El pulse tiene C4, ¿no? Uh, es el Ebon, qué grande Pero yo no lo tengo equipado, ¿no? Exacto Guau, que anécdotamente, te digo Me cae muy bien, ¿eh? Bueno, es que me caen muy bien todos, tío O sea, se ha formado un grupito guay Al que menos puedo llegar a conocer igual es a Guille Pero porque son los más... Aislados, ¿no? Los que menos se han juntado así con este mundillo Aunque sí que acepto que Guille hizo un directo una vez Por un reto Diré que sí O fue el Darío O fue el Darío Y Ebon creo que hace directos De hecho, cuando sacaron la canción esta de... La de Anuel con Bizarrap Vi un clip muy bueno de Ebon Donde decía eso de... No sé qué coña decía Que ahora mismo no me sale la puta canción De Anuel con Bizarrap, tío Ah, de Casario Era un clip muy bueno, la verdad Ojo, la Ging, la Candela Hay un tío que me ha reventado Oh, mamá Gua, deja el móvil Dejate el celular ¿Alguien por aquí, don Pepe? Ah, me ha reventado, eh Está ahí metido Justo en frente mía ¿Cómo? Está subiendo por aquí, creo Mira, está abajo, Juan Puede que haya alguien debajo de su ¡Ah, cool! Gente, no se mueve de todo mal Obviamente, a la hora de picar Es un poco nefasto Es más que normal Pero no se mueve mal, eh Ah, no, me ha matado Andrés ¿Fuego, amigo? Perdón ¿Alguien más quiere matarme? Mira a todo el equipo ¿Te ha matado Andrés? Todo el equipo tenemos el de este rojo Espérate que el Andrés Andrés no aguanta Andrés, coño No lo sé, perdón Hermano, pues fíjate ¿Cómo lo sabía, tú? ¿Cómo lo sabía? Ay, coño Se ponía que rira quien juega, coño No me da cuenta Ven, te lo digo Dispara muy bien O sea, a nivel de recueño No, no No se me va ¿Qué tal? ¿Detrás dónde? Justo desde donde yo estaba No me lo pongo Se me acaba de cargar todo Esas Bueno, parece que me ha ido a llegar Y iba con el alto La de daño que he hecho Tío, todo aquí ¿Y por qué? ¿Y yo por qué? A ver, he disparado Desde una parte del mapa al otro Y estaba Ebon por medio Estaba Ebon con dos Dos enemigos Mientras he disparado Y le he dado a Ebon Pues nada, ¿yo qué hago, tío? En plan, rusheo o algo ¿No? En contra La de esta Mamá, suerte Padre, mamá Padre, salva Bueno, lo mata Bueno, pues no ha matado a Milagro, ¿eh? Mira, uno tumbado ahí Es imposible Nada, nada Ahora sí que sí Se viene el ataque Bueno, bueno, bueno Se viene Señor desastre, ¿eh? No sé si gana esta partida Lo he dicho Lo he visto ¿Cuánto vamos? Es que vi muy poco Y además fue por un clip Vale, está bien Y luego fui a verlo aquí al directo Lo he encontrado Y luego esta ronda La que quiero ver en directo El vídeo Ahora viene el negro Sobre Y después me toca a mí, ¿eh? No te olvides Y después me toca a ti Creo que no puede matar a nadie Porque tiene la... La señal La señalita Es mejor que os ponga en el fuego amigo Porque Andrés no para ¿Eso qué significa? Si ¿Que os ponga en el fuego amigo? ¿A qué te refieres? Claro, para que así no... Es como un aviso, ¿no? Y ese aviso, ¿qué hace? Que como vuelvas a matar a alguien de tu equipo Te mueres tú también, ¿no? Sí, pero ya tenéis todos Me lo ponéis arriba, derecho De menos que lo ponéis antes Fuego amigo, devuelto, activado Ah, ahora os hacéis daño entre vosotros Vale ¿Pero qué ha pasado? Porque el Andrés ha matado en fuego amigo Y nos han puesto un aviso a todos En plan, si nos disparamos entre nosotros Nos hacemos daño también Pero vaya, eso yo lo veo lógico, ¿no? Sí Pero no lo entiendo muy bien Significa que... Una cosa es el fuego amigo Y otra cosa es que tú dispares a alguien de tu equipo Y tú también te hagas daño ¿Sabes? Ah, vale, vale Entiendo Solo, cara, solo tú te haces daño Si tú eres el que dispara a un amigo Están en la primera planta La gente no lo sepa Por si hayan tenido una generación nubita y tal Así que yo siempre explico Todo para todo el mundo, amigos Andrés riéndose por la cara Andrés con el pavo No, no dudo Será otro Esperadme, Guillén Vamos ¿Qué es este personaje? Perdón Sé que a Eibon y a Andrés Sí que le gusta mucho R6 Al menos por lo que comentaron Así varias veces en directos y tal Eibon ¿Por aquí? Eibon era Y Guillén, que no recuerdo Tío Oh, mamá Esta ronda Esta ronda Hay más arriba, ¿no? Es God, eh Podría mi padre Padre negro Podríamos entrar por ahí, sí ¿Qué se viene? Se viene, sí ¿Cómo usó el cacharro este? Andrés, vetele una hostia, pero chiquitilla Espera, que me he liado, tío Si rompéis esa ventana, tiro humo y entráis Entro yo con mis santos cojones Con mi judo Voy ya ahora mismo, eh Espera, espera, espera ¡Necro, negro, negro! ¡Echo! ¡Pues no, pues! ¡No, pues por esa mata! ¡Pues pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Qué quiere decir esto? Ahora estamos con una trampa, tú Vaya, esta ronda, tú Se muere ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo! ¿Revivimos ahora, ¿vale? No, pues, revite, mamá ¿Estás con la puta? ¡Qué grande ronda, eh! Vaya, vaya, esa ronda ¡No puedo cambiar el personaje ya, no! ¡Vale, callao, que se la ha marcado Andrés! ¡Ojo! ¡Nah, nah, nah! ¡El boquerón! ¡Hombre, yo creo que no lo sabe! ¡Parkour! ¡Va, hasta luego! ¡Saltando la valla de Belilla! ¡Es loco! ¡Pobrecito, tío! ¿Le han llevado vio balas? No, lo siguiente, madre mía ¡Eh, veinticinco minutitos aquí de Chile, né! ¡Nah, tranquilitos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Que han ganado! ¡No, hemos ganado! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eh, nos los ha matado! ¡Vale, señores, esto es punto de partido! Por favor, vos remontad esto, ¿no? ¡No, no, no! ¡Estamos matados! ¡No, no, no! ¡Estamos muy bien! ¡Todo esto vamos a ganar! ¡Toda la cara! ¡Esta gente se está drogando, eh! ¡Se han matado a los otros! ¡Pueden tirar un humo en la bomba, tú! ¡Se han matado entre ellos! ¡Morra, señor! El André está todo concentrado, todo callado, a veces dice ¡Aza, aza! ¡Nos mata a nosotros! ¡A lo mejor ha puesto, eh! Yo no, para que escucha a André decir ¿Y esto para qué sirve? ¡Pum! ¡Se carga de un! ¡Qué grandes son, tío! ¡Ay, me he comido mi ensaladilla rusa, mis tequitos, mi cervecita, estoy todo bien. ¡Te falta poner todos los toros, eh! ¡Estoy todo bien! Tienen que ser buena gente, eh! Y además otro que me cae también muy bien de que es la pandilla es el Marcos, tío. El Marcos... ¡Voy para arriba! ¡Uf! Me hacían muchísima gracia en los vídeos, eh! Tenía, no sé... De hecho, lo que mejor recuerdo de los vídeos de ellos son gente, los vídeos de cuando se hacía pasar por... Cuando hacían las típicas llamadas estas que se grababan ellos los mensajes y llamaban a lo mejor a Telepizza o llamaban a empresas para ir de comida y tal y hacían un pedido, no sé, molaba mucho, ¿eh? Hacían eso, se basaba por brasileño o por... o por de todos, ¿verdad? O por árabe, una de las puras... Una de las puras... Una de las puras... El Marcos. ¡Mierda, hijote, puta! ¡Jote, puta! ¡Planta del medio, eh! ¡Ay, qué grandes, la verdad! ¡Semirrus, no! Guille, es tuyo, eh! ¡Semirrus! Guille, le encontra bombas. Encontra bombas. Semirrus, no sé yo muy qué significará, pero entiendo que vayan rápido, pero no del todo. ¡Qué cojones! ¡Te han chupado, eh, guapo! Me han chupado, tío. Están arriba del todo, ¿eh? Venga, otra por abajo. ¿Están arriba? Pero sí, creo que es una... una nicolada, tú. Un ranker. Don Pepe, ¿te vienes? ¡Don Pepe! Juan, acaban de romper aquí. ¿Dónde? Arriba he roto yo, ¿eh? ¡Rus, Andrés! Y mira que acaban de decir que van todos por abajo, con nada. ¿Qué es eso? Bueno, algo más. ¡Ay, pero porque a mí! ¡A mí me ha caído! ¡Esquiva! ¡Mi padre cuando juega en Google Play! ¡Esquiva! ¿Tengo para romper esto? Quédate, quédate. Si no puse. Ahí está. Ahí está. Voy con vosotros. ¡Grande, Cane Green! ¡Qué grande! ¡Joder, qué grande! Juan, ¿han roto ahí? Lo sé, lo sé. ¡Ah, no! ¡Eh, ha pasado! ¡¿Dónde aquí?! ¡Eh, eh! ¡Aca, madre! ¡Eh, pues me gustaría ver a Cane, creo, eh! ¡Entro como un pro! ¡Como un pro! ¡Grande! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Rojas? ¿Mino uno? ¡Oye, usted, Pocky! ¡Párate! ¡Dios! Te acabo de salvar, Ebon, de no morir. ¡Ya, ya! No, no, le doy yo. ¡Le escaneo, le escaneo! Está ahí, eh. Allí. ¡A cuchillo, chicos, a cuchillo! ¡Vaba! ¡Y me mata! ¡Oh, mamá! ¡Y la matico de reacción! ¡No, no, eh! ¡Un momento! ¡Hemos ganado, ¿no? ¡3-2! ¡Hombre! No, 3-2, es A4, ¿no? Sí. ¡Fan un quite! ¡No me salía lo típico de que se había acabado la ronda! ¡Me había rayado, tú! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me ha probado? Creo que es que se la cae negro, ¿no? Pues va con 6. ¡Uh! ¡Qué nervios! ¿Qué pasa? Pero Andrés sí que se toma más en serio. Lo que pasa es que Andrés tiene... Se le pinta con cualquier cosa, tío. Puedo decirlo. Andrés sí que lo he visto... Gente, creo que habréis visto más... A Andrés, tío, que hay Johan. Mira que Johan me gusta y tal, pero Andrés lo he visto y tal, porque creo que coincide más con mis horarios. Que suelo hacerlo más por las mañanas y tal. La verdad, Andrés sí que lo veo más. Al bosquerón, en Twitch. Exacto. Rocket League dice que no hay. Cuando te meten el gol y se ponen a dar vueltas en el aire. Yo me he llegado a tirar los 5 minutos de la partida del Rocket League poniendo muy buena, muy buena. Buena parada. Buenísima. Esa flecha no es mía, ¿no? La más leve, pero... En todos los juegos es toxicidad, todos. Hasta en Hello Kitty Online igual, ¿eh? De hecho, es ese que va a hacer una locura la gente ahí intentando que sus gatos salgan. La gente es racista con los gatos. ¡Ay, el tuyo es medio amarillo! Seremos listos en matemáticas. Exacto. Sí, ya lo que he dicho. Hola, amigo. Sí, que... El triunfo de uno depende de los demás. Andrés es místico ahora. Bien dicho, tío. Andrés es místico. ¿Qué es lo que había por encima de Diamante 3? En Rocket League. Diamante 2. No, mira. ¿Tun, tun? ¿Master? No lo sé. ¿And Commander? ¿And Commander? ¿Eh? Es que somos de la misma quinta, amigos. Somos de la misma quinta. Master and Commander. Tremendo peliculón, ¿eh? ¿Por qué? ¡Buah! Oye, no hemos visto las bombas, ¿no? Perdón. Tremenda cabeza me lleva la IQ, ¿eh? Vaya cabeza de Almendra, tú. Andrés, ¿me sigues? Yo voy a rushear, Juan. Yo iba a ir por arriba. Trae Juan en regontío, te lo juro. Te sigo, te sigo. Vale. Me tengo que bajar primero. ¿Te lo voy a hacer daño? ¿Necro, estás ready? ¿Cómo estás? Que no te veo. ¿Está todo limpio? Mira en la cara. Mira a la cabeza de Almendra. Voy a matar a uno por ti. 3, 2, 1. La chatita. La pregunta. Entramos los dos. Van a la B. 3, 2, 1. Entra. La planta de arriba está todo. ¡Vamos, NECRO! ¿Qué hay o no? A ver, a ver. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nadie. Me representan. Está ahí, está ahí. Corre. Está ahí, carajo. Pues entonces están aquí, están aquí arriba. Eh, te digo. NECRO sí que ha jugado más. Mira, va inclinándose y todo, eh. Va, va. Juan. Ahí va. Qué pena, tío. Se ha quitado el vida, eh. Se ha quitado el vida solo. Vaya, vaya. Te digo, el NECRO se mueve bien. Lo que está viendo es que hay en tercera persona desde otro lado. Espérate que se come la trampa. O sea, tío, no tiene vida ese. O sea, que darle… Ay, ay, ay. El Cepo es el ser, hermano, el Cepo es el panado. ¿Qué Cepo? Yo no he visto nada. Madre mía, tío. La concentración de una chirla, tú. Yo qué digo, el Cepo es lo que pone el Don Hugo. Te juro que creo que en mi pantalla no se veía, eh. ¿Quién es el Don Hugo, tío? ¿Qué es el Don Hugo? ¿Qué coño es Don Hugo? El del otro equipo, ¿no? Pues ya va, joder. Se va puestísimo, eh. El Cepo es lo que pone Don Hugo, tío, a las doce de la noche de un domingo de un leo. Yo creo que había dos cajas de puro que ponía Don Hugo. Madre mía. Todavía son los cigarrillos, los puros, ¿sabes? Yo no veía un Cepo, pero sí que había dos cajas de puro. Tenía visión de túnel. Tenía visión de esto. El Cepo no es lo que ponía Don Hugo. En plan, parecía que Hugo, un tío, ponía Cepos. Tuve una hija llamada Frosty. Es un barrioso. También tenía unos Krispies, llamados los Frostys. Por eso digo que parecía que estaba drogado. Los Cepo, en vez de poner los Frost, los pone Don Hugo, eh. Fruta personal del Rey Fosí, eh. Dios mío, tío. Dios mío, tío. Ah, no, lo he dicho bien. Bueno, gente, si no os conocíais, o aquellos que no os conocíais, son muy buena gente. O sea, y además... Tiene un nuevo bombón a veces muy absurdo, la verdad. ¿No puedo salir? ¿Dónde me he metido? A ver. Andrés, tío, tiene unas ocurrincias más raras, tío. Te partas el culo con ellos. No pasa nada, yo las pillo yo conmigo. Yo soy main Don Hugo, no se rían. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Estaba viendo la suscripción. Ese no es Magic, que se acaba de suscribir. Ese no es Magic. Arriba el todo, ¿no? Mismo sitio, por favor, hagan lo mismo que antes. He encontrado el negro. Perfecto. Eh, se va a parar lo escribidito, eh. Me gusta. Consejo, nunca abréis de frente, ¿vale? Me pegáis, os moveis, os pegáis, os moveis. Como los gitanos, pegan, se jode, pegan. Igual, ¿vale? ¡Capa! Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Eso lo he hecho yo antes, eh. El crearme así, pero no veía muy bien. ¿Hay un tío fuera? ¡No! ¿Cómo me bajo? ¿Quién se ha matado, tío? Dios, ¿cómo me bajo? ¿Cómo bajo yo de aquí? Ahora muerto. Bueno, tío, qué pereza. ¿Qué está pasando? ¿Juad, enrosamos? Y no lo matas, eh. ¡Ay, izquierda! ¡Qué pena! Vamos a perder esta partida. No sé muy bien por qué. Hombre, es porque no gana ahí. Una cosa, ¿no? Hay que ver una trapa de caja ahí y justamente se ha gachado y ha esquivado. ¡Míralo! Te digo, no se ha matado de milagro, eh. Mirad esto. Mira esto, mira. Mira a timing. Esto es una trapa de caja, esto que está aquí, eh. Una trapa de caja. Y justo se ha gachado y ha flotado. ¡Qué locura! ¡Mama! ¡Mama! ¡Míralo! Mira la trapa de caja, tú. Hostia, no se ha matado de milagro. ¡Míralo! Obviamente, o sea, los disparos son irrelevantes. No ha acabado la partida, eh. No, no, claro que no. Tengo que ganar los pequeños, hemos ganado. ¡Abrimos una puerta! Por favor, si ganamos esta, volvemos a empate y se viene, tío. ¡Esa gasto, venga! Hay que llegar cinco, hay que llegar cinco, gana. Frost. De nuevo, con los amigos. Y ya no es el Mei, por favor. Sí, yo he con el Mei. Valkyria. ¡Ah, es mi Frost! Me pongo una pepita, let's go. Dice Bo perderos porque uno se cae, los otros dos entran por la ventana del punto. A ver, son cuatro, eh. También hay que dar un punto de emoción, eh. Pero yo estaba así, girado, ¿sabes? Haciendo rappel y veo al Guille caer como un muñeco, tío. Aplomo. Diciendo, no, tío. Quedo tomenoso. Es que yo pensaba que alguien disparó desde la ventana. Fuego, amigo. ¿A mí? Ya aparecieron todas las rondas, eh, pero... Es la Frosty con sus trampas. A tope. Si entramos... No, 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 no. No, no, no. Quítate, quítate. Mira, negro, la jugada maestra. Me representa, ¿no? Y la trampita, eh, eh. Me representa. El tío lo salta todo confiado y se come el cepo. Nah, 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 otro nivel. Gente, tengo un sueño porque acabo de comer un pollito asado con patata frita y he ido a casa y padre. Todos los martes. Sí, esto lo aplicarán los martes. O sea, los martes. O sea, hubo ahí. ¡Escudo, escudo, escudo! Así que buamos, amigos. ¡Hostia, yo también! Me cojo yo este personaje para que cojáis. Y no lo coge nadie. Nos podría fichar algún equipillo, tío. Sí. ¡Jú! Tres. A ver si... Si pierden ya esto... Esa es esto. A ver, en su momento... Sí, en su momento yo estaba en esto porque esto fue hace dos meses. Sí, ya estaba en el... Me parece, ¿no? Sí, claro. ¿Y? Tres. Tres. André. André nos ha hecho... André escudo. No sé cómo sabe que ha sido André, eh. Que no lo ha cogido. ¡Grande, Don Pepe! Se quilla ahí. Vale, Don Pe. Sigo matando. Men, negro sí que se sabe las posiciones, eh, po. Tío. Me gusta, eh, me gusta. No. Están fuera, André. Todos escondidos como ratones. Se ha llevado un... ¡Pap, pap! No. Si quieres. ¿Alguien de centro por aquí? ¡Tarán! ¿Pies quieto? Claro, él no sabe que puede moverse como tal con el ratón, pero no con el teclado. Claro, pues tú como tal puedes inclinarte y tal, pero no sé qué es que no puedes... No puedes andar, ¿ves? Se queda totalmente quieto. Andrés. ¿Ves? No lo sabe yo, creo. Y Juan, si ves este vídeo o si no, que te lo comenten. Puedes moverte con el ratón cuando estás ahí, ¿vale? Con esa habilidad del Leon puesta. Pero no puedes andar. O caminar o cualquier cosa que implique. Mover tus pies. Tus pies. ¿Están por abajo o dónde están? ¡Ay, va! ¡Aquí conmigo, conmigo! ¡Oh, mamá! ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande aquí el André! Medio de vidas. ¿Te ha reventado, no, André, ese tío? ¿Qué es eso? Por la cara, André. Abajo, ¿no? ¡Cámaras! ¡Dios! ¡Me he cagado! ¡Vamos, que se viene, se viene pictoria! ¡Vamos, que se viene pictoria! ¡Venga, quien gane esta, gana! ¡Joder, puta, cómo me conoce, tío! ¡Muchas gracias! Y yo... ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Don Pepe! ¡Venga! ¡Seguid las instrucciones de mi señora! ¡Cambia el arma! ¡Si ganamos, nos fumamos unos Don Hugo! ¡Venga! ¡Está bien ese arma! ¡Está bien! ¡Celebramos unos Don Hugo! ¡Además, es un lenga puro bueno, eh! ¡Unos Don Hugo, parce! ¡No sé! ¿Quién gane, gana o hay que ganar dos seguidas? ¿Quién gane, gana? ¿Quién gane, gana? ¿Quién gane, gana, sí? Vale. O sea, ¿si ganamos nosotros o tienen que ganar ellos y luego otra? Mira, es punto de partida de prórroga. O sea, el que gane ha ganado. Exacto, bien entendido, Juan. ¿Quién gane, gana, sí? ¿Quién gane, gana o quién gane, pierde? ¿Quién gane, gana? ¿Abajo? ¿Quién gane, pierde? ¿Quién gane, pierde? Tiene cocina, sí. Hay que encontrarles, eh. ¡Aca abajo, aca abajo, aca abajo, aca abajo! ¡Abajo el todo, aca abajo el todo! God damn it. Inserción en 5 segundos. Inserción en 5 segundos. ¿Cuánto gane? 40 minutos. Claro, también, tío, me he pegado 10 minutillos ahí hablando en solitario, haciéndole aquí un speech. Cuidado con el cazamiento. Venga, rompe esta puerta. Venga, con toda mi puta voy a ver. Yo la rompo, yo la rompo una, dos y tres. Hay una bomba de hecha, eh. Tomas bomba. Hay algo ahí. Vale, vamos. Vale, hay una, dos. Dos personas ahí. Lo he dicho, eso rompe de frente. Parece truco, parece hack, pero funciona si rompes y te dejas. Mira, qué rápido, coño, que la gente tiene mejor ping, tío. O sí, no van a ganar, eh. O la cara. O la cara. No creo que tenga mucho ping, mira cómo se va a ver el negro. Eh, vamos a ver, bueno, negro, grande, que negro. Grande, negrin. Espera, eh, negro. Ay, que no puedo usar. Vale, ya. Toma, galleta. Ay, que te mato, es una broma. He perdido el contacto. Gente, se confirma desastre. Eh, espérate, dos para dos, eh. Que está aquí Don Pepper. Vale, vale, acá va. Es una guía vuestra la ver, ¿no? Coge el Sedax. Ah, que no lo he cogido. No. Tiene que darle al alf. Sí, es una mierda, pero antes me gustaba más, eh. De Francia. El Sedax ha sido recuperado. Vale, pues, Gilly. Dime. ¿Tú qué estás, peleando con el señor? No, el que... Toma, estamos más. Hostia, la que se ha comido. No me ha ganado miedo. Estoy orgulloso. Bueno. Eso ya es un poco interesante. ¿El primero o sí? Para cubrir caberazo. ¿El segundo o bueno? Ah, bueno. Si quiere pasar por el fondo, sí. Nada, nada impresionante. Trampa, trampa, trampa. A ver, a ver. ¿Se comerá trampa? No, vale, no. Es bueno, hay que atacar, eh. Mentillo, hay tipo de sobra. ¿Dice que está afuera? Ah, ah, ah. ¿Qué pasa? Están pinchados una cosa. Ahí va, ahí va. Oh, grande, grande movimiento. Dispara una guille, dispara una guille, Ebon. Al pasillo, fondo al pasillo. Está silencio. Me ha tirado ganada, cosa mía. Yo creo que pierde, en el gt. No he visto el final. Toma. Hostia, puta, que guías. ¿Quién ha sido? Me ha visto, me ha visto la pistola, ¿no? Me ha visto un... Bueno, pues, ¿dónde vas? Si se la ha jugado como nadie, ¿no? No, pero se ha sido la cara de abajo. Pues, os digo, en plan, ha tirado la ganada como... ¡Genta, han perdido! Están jugando contra cuatro en esta ronda contra tres, prácticamente. ¡Qué pena! A ver qué dicen. Es que somos, en plan... Es divertido, pero somos un meme, ¿sabes? ¡Puede! 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 De tanta manera, tendréis perderlas todas. O sea... ¡Hombre todas! Yo, sinceramente, teniendo aquí al negro, que tiene contacto muy, muy directo con el Ibai, que además está en coin, yo, si fuese tú, le diría al Ibai de montar un equipo de Rainbow y que nos fiche. ¡Ojo! Ojo. ¡Ojo! Una promoción Bueno, igualmente compañeros Gente, nos hemos quedado por aquí Han sido 40 minutazos Yo los he disfrutado 40 minutos, madre mía Pues sí que, joder, se me va a pasar volando, 40 minutos Gente, lo he dicho, un placer Solo agradecer tanto a John Juan Como al... Y John Juan, al Necro Andrés, al Evo y al Guillén La verdad, por esa partidita, está muy entretenida, está graciosa Y lo que ellos han dicho, igual no han ganado ninguna en toda la tarde En estas 6 horitas, pero... ¿Y las risas qué pasa? No ganarán, pero ahora Las risas, a su lado Amigos, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo que más es mejor Y nada, te das un buen like, por supuesto, si no me conocías, mi nombre es Caramelo Bueno, no es mi nombre Caramelo, mi nombre es Samuel Pero mi apellido es Caramelo Amigos, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo que más es mejor ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Adiós! ¡Adiós!